La primera es la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Colosas y yo creo que Pablo era uno de los hermanos o predicadores que se preocupaba por las iglesias cada iglesia establecida siempre Pablo cuando caminaba a otras iglesias recordaba a los hermanos en oración, justamente con los colaboradores de él en esta ocasión es Pablo, es Timoteo y es de Pablo y una de las cosas que realmente Pafra es de Timoteo como conciertos, conciertos sabientes, señor y colaboradores con Pablo siempre se recordaba de todas las iglesias que hubiera establecido y yo creo que realmente si Pablo hubiera establecido la iglesia de Corona también estuviera hablando por nosotros porque en cada momento se recordaba de las acciones, del trabajo arduo que había con los hermanos y en esta mañana Pablo quiere mirar o nos quiere dar a enseñar siete cosas importantes para nuestra vida espiritual en la carta encontramos a Pablo, a Timoteo y a Epapras constantemente orando por los hermanos de Colosas en el versículo 3, ahí en el capítulo 1 encontramos que dice siempre orando por nosotros y luego también dice no cesamos de orar por nosotros versículo 1 y 9 Epapras también colaborador de Pablo dice siempre orando encarecidamente por nosotros en las oraciones si miramos el capítulo 1 de Colosenses versículo 9 ahí comenzamos las cosas que Pablo tiene de importancia para nosotros como también para las iglesias y en Colosas por lo cual también nosotros el día que lo oímos no cesamos de orar por nosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda esa teoría e inteligencia espiritual Pablo habla primeramente que sean llenos del conocimiento de su voluntad es algo a que subrayar ahí ser llenos una intercesión para que alcancemos la plenitud la totalidad de lo que Dios desea para los colosenses pero también para nosotros Dios desea realmente algo o una vida cristiana total en entendimiento que conozcamos quien es Dios que entendamos quien es Él en la oración de Pafras ahí en Colosenses capítulo 4 versículo 12 colaborador también de Pablo dice de esta manera oh salud de Pafras el cual es uno de vosotros siervo de Cristo siempre rogando interesadamente por vosotros en sus oraciones para que se expirme tres cosas importantes que quiero que subrayemos ahí para que se expirme perfectos y completos en cierta ocasión yo dije que se vio a la perfección o así que éramos perfectos ¿se acuerdan? pregúntame esa mañana ¿estamos perfectos? ¿estamos perfectos? el Pafras ahora en Corona ¿estamos perfectos? ¿estamos perfectos en Cristo? hemos dado la perfección en Cristo ¿estamos completos? en Cristo ¿verdad? tres cosas que Pafras ahora por los hermanos ahí en Colosenses número uno para que se expirmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere pero Pablo habla de un conocimiento o que seamos llenos de su voluntad hay dos ideas que quiero mencionar que toda la voluntad de Dios se imponga en nosotros número uno fíjese bien que toda la voluntad de Dios se imponga en nosotros no que la voluntad mía sea siempre sino que sea la voluntad de Dios tristemente hay hermanos que dicen si es la voluntad de Dios voy a estar mañana en servicio no es que si es la voluntad de Dios o es que si Dios quiere voy a estar en la iglesia pero es que si Dios quiere Dios quiere que sea en la iglesia y es la voluntad de Dios que se hace en el servicio ¿cierto? pero muchas veces decimos si es la voluntad de Dios no, si es la voluntad de Dios ahora que seas tu voluntad y no quieres hacer el servicio de otra cosa porque después de la noche de la mañana puedes decir pues ahora voy a ir a la iglesia estás haciendo ¿qué? tu voluntad y no la de Dios ¿se me entiende? encontramos también en el Mateo 6.33 particularmente buscar ¿qué? el reino de Dios y su justicia entonces Pablo está diciendo busquemos siempre hacer la voluntad de Dios Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado mas ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí ahora ya no fue la voluntad que yo quiero sino la voluntad que me envió o la voluntad en la cual estoy siendo crucificado que es Cristo Jesús siempre también se sometió a Dios y he venido para hacer la voluntad ¿de quién? del Padre he venido para hacer la voluntad de Él ¿ok? no la voluntad mía sino la voluntad de Dios ahora en el versículo 10 dice Pablo es necesario que le agradecemos en todo tristemente a veces nos agradamos agradamos al hombre y no a Dios ¿se me entiende? Pablo dice o trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios si agradaron a los hombres no se vea cierto de Cristo ¿ok? no agradarnos a los otros mínimos sino a Dios no agradar al hombre sino a Dios queremos agradar al hombre y ofender a Dios muchas veces cuando tú tratas de agradar a los amigos o tratas de agradar a la familia o tratas de agradar a los demás pero no a Dios eso es muy bien porque Dios es el número uno sobre todas las cosas queremos agradar a Dios sobre todo Dios es el que debe ser agradecido por todas las cosas créeme muchas veces un ser humano no te va a agradecer por las cosas que hagas pero sabes que Dios te agradece Dios te agradece por todo lo que hagas aun lo más mínimo que tú hagas Dios te lo va a agradecer entonces Pablo dice estemos agradecidos con Dios y agradar a Dios en todas las cosas en todas las cosas agradándole dice la palabra en todo no en ciertas partes Pablo dice agradándole en todo de que manera de que manera voy a estar agradecido con Dios o agradándole en todo número uno llevando fruto versículo 10 en toda obra en toda obra en toda cosa que haga en cada trabajo que haga yo debo de llevar fruto versículo 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo número uno llevando fruto en toda buena obra si me entienden en Juan capítulo 15 se habla de la de la vida y los pámpanos y habla ahí de que lleve el fruto y luego después dice lleve el más fruto y luego después lo que siempre dice mucho fruto y luego lo que me dice fruto que permanece ok fruto que permanece necesitamos de preguntarnos nosotros mismos que fruto estoy dando yo para el Señor que clase de fruto estoy dando para el Señor es la pregunta individual que usted y yo deberíamos de hacernos como en medida fructífera o no fructífera que fruto estoy dando que fruto estoy llegando ahora algo más importante también que Pablo menciona ahí en el versículo 10 y creciendo en el conocimiento de Dios que tanto conocemos a Dios nosotros o como podemos llegar a conocer a Dios más y más o de que manera puede conocer a Dios cuando usted abre su biblia comienza a conocer a Dios pero entre más camina con él que pasa lo conoce más dice la palabra mi pueblo se perdió por falta de conocimiento hay una en el libro un una calcomunía en los carros en inglés que se llama to love me is to know me o sea entre más te conoces más te amo o entre más te conozco más te amo porque ahora poniéndole el libro espiritual entre más conocemos a Dios más le amamos dice la palabra el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor dice Juan y nosotros nos conocemos porque le amamos y nos amamos unos a otros en eso conocemos a Dios ahora necesitamos tener un conocimiento pleno día a día con Dios conocemos ahora como lo voy a conocer yo de que manera como puedo crecer yo en el conocimiento de Dios el cristiano hermanos crece entre más conoce a Dios y el único medio de crecer es conociendo a Dios a través de su palabra abre su línea en cada pasaje ahí va a estar Dios miren las maravillas de Dios miren las cosas que hay que hacer con nosotros el privilegio que nos da Dios en esta mañana de poder vivir conociéndole día con día ahora Pablo menciona dice solamente agravando a Cristo el cristiano se nutre y crece con el conocimiento de Dios quieres crecer quieres dar fruto en el escrituario día con día pero no lo leas como este hombre decía vaya que tenía un premio Nobel de literatura y esta ocasión le pregunté ¿ha leído la Biblia? dijo muchacho he leído la Biblia 40 veces y le dije ¿cómo parece? es un lugar que aprilio un lugar que aprilio en literatura otro hermano me decía hermano cuando me siento tengo insomnio leo la Biblia y me quedo bien dormido cuando leo la Biblia muchos la usan de esa manera no úsala o léela para aplicarla número uno porque muchas veces la aplicamos lo que dice Dios para otros cuando yo estaba haciendo el mensaje o estudiando el mensaje para los el mensaje primeramente es para mi no entiendo el mensaje es para mi porque perdón Santiago dice que la Biblia es un espejo la palabra es un espejo al momento de abrirla la Biblia así me estoy mirando yo no estoy mirando ninguno de ustedes aquí estoy mirando el candelario entonces el candelario Dios le dice tienes que cambiar las demás cosas tienes que llevar la fruta tienes que cambiar tienes que tener más conocimiento ¿se me entienden? entonces también el versículo 11 sigue diciendo Pablo fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y unanimidad fortalecidos con todo poder se habla de ser fortalecidos con todo poder que se desprende la potencia de la gloria de Dios el cristiano al crecer en conocimiento debe de crecer en madurez ¿ok? ¿han escuchado la palabra cuando le dice mamá o papá crece ya ya no te comportas como niño he escuchado esposas que le dicen a esposos he escuchado esposas que le dicen a esposos oye te estás comportando como cualquier niño crece madura cambia el conocimiento me da la madurez ¿cierto? ahora en cierta ocasión el hermano me dijo hermano tengo como 60 años en la iglesia yo sé que el crece maduro el que sea mi madre y el 60 años no puede ser maduro hay muchos hermanos que tienen 60, 70 años en la iglesia y todavía son niños que triste Pablo dijo no puedo darle comida fuerte porque todavía no soy capaz de disolver les di todavía beber leche y lo dice todavía dejando ya los rudimentos cambiemos sigamos adelante cambie crezcan el apóstol Pablo mire Dios es tan bueno hermanos y te hace decir Dios mis discurso que como padre él se preocupa cuando su hijo no crece usted como padre ¿verdad? cuando su hijo es enfermo y no quiere comer ¿qué hace usted? se preocupa lo lleva al doctor y luego le dice denle un túnico tres veces ¿verdad? para que se alimenten bien denle las mejores vitaminas que tenga para que pueda crecer mi hijo para que tenga buenos huesos para que tenga buena difusión en el organismo y usted comienza a preocuparse Dios también espiritualmente se preocupa por usted muchas veces nos sentimos debiluchos cualquier prueba nos tumba ¿por qué? porque no estamos bien alimentados espiritualmente no hemos comido lo que debemos de comer comemos chatarra comemos cosas del mundo y las cosas del mundo te contaminan el cuerpo espiritual nos cuidamos y físicamente físicamente te cuidas y te proteges ¿verdad? y te dices ¿no? ¿verdad que los doctores dicen no comas comida chatarra porque te va a afectar el organismo ¿verdad? no comas pan no comas bonas no comas todo esto te dicen ¿verdad? cuídate come alimentate bien come lo nutritivo espiritualmente lo mismo Dios me está diciendo otra vez palabra no comas comida chatarra no comas lo que el mundo ¿se acuerdan cuando Daniel Sadrach Mesach y Abednego no se contaminaron con la comida del rey? él dijo danos examínanos danos comida lo que no comete danos legumbres danos verduras danos eso a ver si no crece más el conocimiento y la sanidad dice que lo probó y los probó dice que era tanto el conocimiento de Sadrach Mesach y Abednego eran eran a lo contrario de lo que estaban comiendo la carne y los cálculos del rey los otros jóvenes ahora dice Samuel I bienaventurado el balón que medita en la ley de Jehová medita de día y de noche será como otro cuando la contra corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae cuando tú te alimentas y te nutres de la palabra vas a dar el fruto a su tiempo y cualquier cosa que venga o quiera tumbarte no te pasa porque estás totalmente fortalecido con la palabra de Dios recuerda de Jesús vino Satanás Satanás sabe y también y te la apuesta porque le dijo escrito está escrito está pero también Jesús le respondió también es que eso está no solo de pan mire el hombre o sea Jesús también lo contraatacó con la palabra entonces es necesario hermanos que usted y yo conozcamos a Dios a través de la palabra dando gracias al padre el cristiano cuando crece en conocimiento debe crecer en madurez que nada que nada lo venza que nada lo desvíe que nada que nada lo aparte que se mantenga firme dando gracias a Dios al padre versículo 12 versículo 12 dice con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para su participación de la herencia de los santos de luz dando gracias al padre ¿por qué? ¿por qué debemos dar gracias al padre? ¿por qué? porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos versículo 12 porque nos ha librado de la potestad de las niebras que le gracias a Dios por ello de la herencia también porque nos ha trasladado al reino de su amado hijo versículo 13 ¿por qué? porque en él tenemos redención y el perdón de pecado versículo 14 ahí está por cual le daremos las gracias a nuestro Dios para participar de la herencia de los santos en luz número uno ¿por qué? antes no teníamos eso nosotros dice que nosotros éramos hijos de ira enemigos pero dice que a través de él no se acercó nada menos anoche miramos la película ahí está el hijo de Dios cuando miraba hermanos y la palabra que menciona cuando se raza el velo en el cual únicamente el sacerdote tenía permiso de llegar al lugar santísimo y eso cada año pero cuando el velo se rasga Jesús muere ahora tenemos la entrada nosotros usted y yo al lugar santísimo gloria a Dios por eso antes no podíamos entrar ahora sí podemos entrar y atacar con Dios el privilegio que no tuvo Moisés el privilegio que no tuvieron aquellos hombres ahora este y yo sí podemos sí podemos entrar delante de la presencia de Dios ahora rey del santo ahora nos ha trasladado al reino de su amado hijo antes no teníamos eso ahora me cambió de las tinieblas a la luz me trasladó de un lado hacia otro y gloria a Dios por eso porque ahora soy amado también su hijo soy amado santo soy amado apartado soy amado realmente algo especial para él dice antes ustedes no eran mi pueblo adquirido pero ahora yo los he comprado los he comprado con algo tan significativo que es la sangre de mi hijo el cual me voy a dar por ustedes ese es el precio que pago y es por eso que podemos por eso es que queremos darle gracias por eso parece que tenemos la plaga de moscas ahora ¿verdad? en el tiempo antiguo acuérdense en la plaga de moscas yo no hubiera aguantado esa plaga porque a mi no me gusta pero es una de las cosas ¿verdad? Dios de antemano hermanos Dios de antemano ya lo dijo a través de la plaga de moscas porque en él otra vez en Jesús tenemos redención versículo 14 el cual nos ha librado de la potestad de las tierras y trasladado el reino de su amado hijo versículo 14 en quien tenemos redención por su sangre ¿saben lo que significa redención o ser redimido? usted y yo estábamos esclavos del otro esclavos del pecado pasó por ahí Jesús y dijo ¿cuánto cuesta ese? ¿cuánto cuesta ese esclavo? yo te lo como el otro dice ¿cuánto pagas? Jesús dice yo te doy mi sangre ¿qué más puede valer de hacer el de Jesús? nada menos recordaba anoche cuando estaba rabaz y está Jesús en la fiesta de la pascua el César libera a un una persona o un personaje aquí está el que mató el que mató hizo tantas cosas malas pero acá está bien el rey de los míos el que se dice rey de los míos aquí ¿quién crees que los fue? el pueblo pidió a rabaz es ahí cuando Jesús también ha habido muchos barrabazes los cuales Jesús dijo yo quiero morir también por barrabaz y Dios vida por barrabaz imagínense Dios vida por nosotros el cual realmente se nos ha trasladado nos ha trasladado de uno al lado a otro en el versículo 13 y 14 el cual nos ha librado y trasladado del reino de los amado hijo en quien tenemos redención por su sangre hemos sido redimidos y a través de la sangre de Cristo nos ha perdonado nuestros pecados si alguno es en Cristo nueva lectura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados termino en esta mañana debemos de crecer nosotros día con día Pablo escribe y es lo que Dios quiere que pase con los hombres debemos de crecer en conocimiento debemos de agradar a Dios en todas las cosas se me viene realmente el texto de Romanos 12 unidos con ese termino un revo hermano con la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios así que hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos número uno sacrificio vivo sacrificio santo sacrificio agradable a Dios que es nuestro culto racional versículo 2 no os conforméis en ese siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro emprendimiento para que conforméis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta cual es la voluntad de Dios que es lo que Dios tiene para nuestra vida Pablo dice no te conformes a este mundo sino transformar en el emprendimiento cambia cambia el modo de ser vive de acuerdo a lo que crees vive de acuerdo a lo que enseñas vive de acuerdo a lo que predicas vive de acuerdo a lo que realmente Dios se ha dado vive de acuerdo a él hazlo con un que Dios siempre agradable a Dios sobre todas las cosas vamos en manos realmente Pablo en esas siete cosas que miramos en esta mañana nos ha dejado entender la importancia que él tenía para las iglesias como también lo dije a principios que él tiene establecido en la iglesia corona él tiene estado orando por nosotros así como oraba por Teslónica así como oraba por Filipos por Colosas por Efesios por los Romanos y por todas aquellas iglesias siempre Pablo decía no se salve por ustedes siempre me acuerdo de usar mis acciones siempre estoy orando por ustedes y también dice mis colaboradores que casi siempre han hablado con él Timoteo y Pafras y otros hermanos que también han hablado con él dicen no se estamos de raro con ustedes él le dice a los hermanos que sigamos creciendo número uno espiritualmente agradable a Dios en todas las cosas dando siempre frutos frutos para la gloria y honra a nuestro Dios en el cual algún día él nos va a llamar o estemos delante de la presencia de él o tal vez si él viene antes ¿verdad? porque puede venir o podemos irnos antes pero en el ser que estamos preparados para ese día que Dios sea la gloria y que Dios sea la honra por siempre vamos a estar bien y cantar un canto